Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal, el primero de este año de 2022. Así que bueno, lo primero, felicitaros el año, espero que hayáis tenido una buena entrada de año. Hoy me estreno en el primer vídeo de esta temporada con un vídeo de productos terminados. Aquí tengo mi bolsilla donde voy acumulando pues eso, un poquito de todo, ya sabéis, de comida, sobre todo de cosmética. Bueno, a veces tengo también alguna cosa del hogar y demás. Ya sabéis que intento no enrollarme mucho o al menos no me gustaría, así que comienzo con el primer vídeo de productos terminados del año. El primer producto que os voy a enseñar y que he terminado es este champú de aquí, que es un champú ultra reparador de la marca Svarskov. No es la primera vez que utilizo esta marca, pero sí esta línea, me ha encantado, huele genial y creo que es bastante apta pues eso, para todos los días. Repetiría sin dudar, porque ya os digo que me gusta mucho sobre todo el olor, ya sabéis que tiene muchísimas gamas. Esta es para cabello muy dañado o seco y la verdad es que me lo ha dejado bastante bien, aunque tengo que decir que la única pega que le pongo a este tipo de champús es que pues no me aguanta el pelo súper limpio, pero bueno, que también es normal porque son baratos. De hecho, creo que este lo compré en una oferta andrúnica, había dos por uno, o sea que bueno. Bien, bastante adecuado, también tengo la mascarilla que la estoy usando y sobre todo, sobre todo, el olor es una pasada. Sigo con cuidado corporal y os voy a enseñar esta crema de Ciaja, que no sé si os la había enseñado, la verdad, ahora mismo no lo sé. Pero es una crema para el cuerpo, bueno, es una crema en mousse, ya veis que es de piña, huele genial, me ha gustado muchísimo la textura en mousse y bueno, se supone que es anticelulítica y que reafirma. La he estado usando sobre todo las veces que, bueno, pues que acabo de hacer deporte y demás y me ha gustado mucho además porque el 90% de los ingredientes que tiene son naturales. Creo que sí que volvería a repetir y bueno, sobre todo, pues eso, me ha gustado mucho que haya sido de piña porque es así como un poquito diferente. Ahora mismo estoy usando una de Carrefour que me encanta, ha sido todo un descubrimiento, no es reafirmante ni anticelulítica, pero sí que para diario me ha gustado mucho. Os lo dije por Instagram, pero bueno, cuando la termine os la enseñaré también por aquí por productos terminados. No obstante, esta sí que repetiría, ya sabéis que Ciaja es una marca pues low cost, que tiene un mogollón de productos, que me encanta probarlos y bueno, está bastante bien en general. He terminado también este desodorante de Lactovit que hacía años que no usaba un desodorante de esta marca porque sí que, bueno, pues hace años cuando vivía con mis padres lo usábamos bastante y bueno, pues simplemente coincidió que no tenía Mercadona a mano y me tuve que comprar un desodorante, probé este y la verdad es que bastante bien, no tiene alcohol, es bastante suave, no me ha hecho ningún daño las axilas y sí que lo volvería a repetir, aunque ya sabéis que yo soy muy fiel al desodorante de Mercadona, pero no obstante, tengo que decir que este me ha traído además muy buenos recuerdos porque lo usaba. Así que, bueno, bien. Otra cosa de cuidado facial que he terminado son estas mascarillas de Ciaja que, bueno, siempre las tengo en casa. Esta nunca la había probado, es de la línea Sensitive para pieles sensibles y bueno, la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo ya sabéis que aunque esto parezca pequeñito trae un montón, un montón de producto, te da, bueno, pues por lo menos para dos veces y bueno, pues como todas las mascarillas de la marca, creo que tienen súper buen precio y está muy bien, pues eso, para tenerlas en casa, si algún día pues quieres hacerte algo así un poco diferente, salirte un poco de tu rutina y creo que nutre bastante, así que sí que la volvería a repetir. Con respecto a la línea, pues simplemente fue por probarla, pero por ejemplo la de miel suelo comprarla mucho cuando necesitas como un chute de hidratación, sobre todo de cara a final del verano, que la piel está más seca, pero bueno, que esta también la volvería a repetir. Un producto que terminé también es este aceite para el masaje perineal de Suavinex, que bueno, este realmente lo compré cuando estaba embarazada, porque ya sabéis que recomiendan hacerse un masaje en la zona cuando una se va acercando al parto. ¿Qué pasa? Que yo no lo logré terminar porque ya sabéis que me hicieron al final una cesárea programada, porque Leo venía de culito, entonces bueno, lo he estado usando, si os soy sincera, para el tema de la cicatriz y la cesárea. Me ha ido bastante bien, es un aceite muy muy bueno, muy caro también, porque bueno, ya veis el envase, 30 mililitros y no me recuerdo lo que me costó, pero igual 13 euros, una cosa así, o sea, una barbaridad me parece, pero tengo que decir que ha durado mucho, o sea que ya veis que hace 7 meses que di a luz, y bueno, aquí está, lo he terminado ahora por fin, o sea que me ha durado un montón, y bueno, volvería a repetir, pues para este tipo de cosas, para el masaje perineal sinceramente no lo sé, porque creo que me lo apliqué una vez, nada más, y bueno, me fue bien, sin más, pero eso, que lo usé una vez. No obstante, como es, ya os digo, un aceite de rosa de mosqueta, pues lo utilicé para otra zona y ya está, y así lo aproveché. La única pega es que es carísimo. Otra cosa que he terminado es la crema de pies de Mercadona, que también es un básico imprescindible en mi vida, tengo tanto esta como la de manos, que bueno, la de manos de aloe vera me gusta mucho, y la de pies pues también, así para uso diario y demás, lo que os digo, salvo que tengáis los talones muy agritados, que sí que os recomendaría, pues no sé, algo más específico, una marca más buena, tipo neutrógena y demás, para diario, me gusta tener esta en casa, porque pues eso, tiene muy buen precio y la encuentro cada vez que voy a comprar. He terminado también estas mini tallas de crema de manos, que ya os enseñé, ahora mismo no recuerdo cuándo, en un pedido que hice a Druni, que me venían dos, esta que es de limón y la otra que la estoy usando, pero que ahora mismo no sé si es de cereza o de fresa o algo así, y bueno, son unas mini tallas, ya lo veis, costaban las dos un euro, bueno, pues sin más, esto fue directamente un capricho, es de la marca IDC, que bueno, también es bastante conocida, y sin más, creo que esto no lo volvería a repetir, que fue más la chorrada por comprarlo, porque me gustó el pack, y dije, ah, pues mira qué guay para llevarlo en el bolso y tal, que siempre me gusta llevar mini tallas de cremas de manos, pero sinceramente me gustan más otras, esta creo que no la volvería a repetir, y al final, ya veis, trae muy poquito, y es a un euro, o sea que, bueno, no creo que esté ni siquiera bien de precio. Esto no sé si os lo he enseñado ya, es la crema Relax, de la línea Relax de Rituals, es que no sé si lo llegué a enseñar en otro vídeo, porque puede ser que estaba ahí medio, medio acabándolo, y bueno, finalmente lo he terminado, os lo enseño por si acaso, ¿vale? Esta línea, ya os lo he dicho en más vídeos, me encanta, es una de mis favoritas, precisamente estuve a ir en Rituals, y por cierto, tengo que deciros que para las fanáticas de la línea Happy Buda, os acordáis que me habéis escrito además algunas personas diciéndome que habían retirado esa línea, que sepáis que ahora están en tienda con rebajas, y han sacado la línea de Happy Buda rebajada. De hecho, yo ayer me compré el ambientador para casa de esa línea, porque me gusta mucho, así que que sepáis a todas las personas que os gusta esa línea, que la tenéis ahora con descuento en Rituals. Y bueno, qué deciros de esta crema, que me encanta, estoy usando también el esfoliante de grano finito, que también me gusta mucho, esta me la habían regalado en un pack para el cumpleaños, y claro que volvería a repetir, por supuesto, y yo creo que con todos los productos de Rituals, porque me gustan todos, o sea, yo entro a la tienda y si no fuera por los precios, que son un poquito elevados, la verdad, estaría todos los meses comprando allí cremas, pero bueno, pues eso, aprovecho que me lo regalan para el cumple, reyes y demás para usarlo, y la verdad que me viene genial porque me encanta. De esta línea también estoy usando el spray ambientador, que yo lo utilizo sobre todo para las almohadas, cuando cambio la cama me gusta echar un poquito de spray en los almohadones, y bueno, a veces también lo uso simplemente como ambientador para la ropa, de hecho creo que es un ambientador para prendas, me parece, bueno, también de esta misma línea y lo podéis encontrar en las tiendas de Rituals. Veis también que suelo enseñaros algunos productos que termino para el cuidado de Leo, porque bueno, pues creo que os interesa y así me lo hacéis saber. Entonces, bueno, he usado el limpia biberones de Mercadona, porque antes estábamos usando un pack de Suavinex, que os lo dije por aquí ya en productos también terminados, que compramos en Amazon, que sale muy bien de precio, pero bueno, tengo que decir que con el de Mercadona también me ha ido muy bien, y es súper barato, trae 500ml y cuesta la mitad directamente que el de Suavinex, y bueno, pues eso, es un poco también por comodidad, porque cuando voy a Mercadona y compro, pues sé que también tienen cosillas de bebé y aprovecho. Y bueno, bien, volvería a repetir, a lo mejor no hace tanto jabón ni es tan denso la textura como el de Suavinex, y eso no me gusta mucho, es más como al agua, pero bueno, lo importante es que limpie y además si está bien de precio, pues fenomenal, así que volvería a repetir. Y finalmente os quiero enseñar unos yogures que hemos estado probando de Lidl, que sí, hemos ido a hacer la compra a Lidl otra vez, con las ganas que yo tengo, que siempre me queda muy a desamano, dije, tengo que volver a Lidl, y probamos la gama de yogures de proteína. No sé si lo habéis probado, ¿no? Tienen un montón. Yo me quedo con estos, que son los de cereza y frutos rojos, que me encantó, o sea, tiene un sabor buenísimo, además tiene algunos trocitos, pero muy, muy rico. Por ejemplo, lo que me pasa con los yogures de Mercadona, de proteína, es que siempre nos lo compramos, es que es como muy denso, o sea, es hasta difícil de tragar, no sé, no es un yogur al uso, no es un yogur suave. Sin embargo, estos de Lidl encuentro que son, que tienen la misma textura que un yogur normal, vaya. Y eso me gusta mucho, porque a pesar de eso, de que son de proteínas, que supone que tienen mayor porcentaje de proteínas, no son tan gruesos, como digo yo, que la palabra no es grueso, ya lo sé. Es que no me gusta que sean así como tan empalagosos, ¿no? Que tienes que beberte un vaso de agua cada vez que te los tomas. No me gusta, no son nada líquidos. Esto sí, y también tengo que decir que el de chocolate está tremendo, que nos lo trajimos también, y bueno, solo estoy deseando ir a Lidl por comprarme este tipo de cosas, porque hay tres o cuatro cosas que me encantan, que además están genial de precio, más baratos que Mercadona, y la verdad que son muy, muy buenos productos. Además de sanos, son ricos, o sea, que estupendo. Y hasta aquí el vídeo de productos terminados del mes de enero. Espero que os haya gustado mucho. Tengo algunos vídeos pendientes. Quiero haceros, por ejemplo, un vídeo enseñándoos las cosillas que compré en rebajas, que no compré mucho, pero que puede ser bastante interesante. Pero estoy esperando a que me lleguen los pedidos. Estoy pendiente de un pedido de H&M, de otro pedido de Zara, y de otro pedido de Zara Home. Así que en cuanto me lleguen, que espero que sea para el próximo lunes, ya podáis ver el vídeo de las rebajas de 2022. Aunque ya os adelanto, eso, que no me he comprado mucho, porque no necesitábamos muchas cosas. Así que nos vemos muy, muy prontito por el canal, y os mando un besazo enorme. Chao.